Información confiable sobre los temas de importancia que acontecen hoy en día. 100% confiable. Realidad y razón. Como cada semana de Nueva Cuenta estamos con ustedes en este programa 100% Confiable. Es un gusto para nosotros recibir el día de hoy a una nueva funcionaria que recientemente ha estado ejerciendo sus actividades aquí en el estado de Querétaro. Y ella en principio pues definitivamente tiene una posición muy muy grata sobre todo para todos los contribuyentes en este caso de la región y del estado de Querétaro. Estamos hablando de la licenciada Reina Machuca García. Ella es la delegada estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Como todos han ustedes señalado, visto, han estado observando cómo ha ido evolucionando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con su procuradora a nivel nacional. Que toda la gente habla muy bien de ella, muy buen papel, muy buen trabajo. También a nivel delegacional, a nivel en este caso en Querétaro, ahorita me corrige la delegada, antes era regional, parece ser que ahora ya es una delegación meramente estatal. Pero bueno, la licenciada pues ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y también tiene una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. También ha ocupado posiciones muy, muy interesantes dentro del Servicio de Administración Tributaria, dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, qué mejor que el día de hoy podamos platicar con una persona que tiende dentro de sus actividades técnicas legítimas a defender a los contribuyentes. Licenciada Reina, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto recibirte en este programa y definitivamente hablar de tópicos fiscales pues es de lo que más nos agrada en este programa de 100% confiable. Gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí el día de hoy con nosotros. Y si nos gustaría que nos empieces a platicar cómo ha evolucionado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a nivel nacional, cómo ha evolucionado también aquí a nivel doméstico, a nivel estatal, a pesar de que tienes muy poquitos días en este tu nuevo cargo. Pero parece ser que ya has tenido reuniones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, con los gremios que les interesa la Procuraduría, como es el Colegio de Contadores y algunos otros que en principio están muy interesados en la defensa del contribuyente. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y a todo tu teleauditorio. Pues mira, efectivamente tengo recientemente aquí en la delegación, anteriormente estaba también ya en la Procuraduría en la Ciudad de México. Aquí en el Estado la Procuraduría ya tiene de vida a partir del 2012. Efectivamente primero se estableció de manera regional, ya que fue paulatino la apertura de todas las delegaciones a nivel nacional. Déjame comentarte que ahorita ya a este momento existen ya 30 delegaciones. Ah, qué bueno. Solamente la única que falta es Tlaxcala, que lo más seguro es que este año se esté aperturando. ¿Está colgada a nivel regional todavía a Tlaxcala? Sí, lo ve Puebla, el Estado de Puebla es el que ve todo lo relativo a Tlaxcala. Entonces, pues prácticamente estamos en todos los estados, pues porque la finalidad de la Procuraduría es que se acerque la Procuraduría lo más que se pueda a todos los contribuyentes. Incluso en estados como Chihuahua, está también la delegación, pero hay programas en donde se han establecido en diversos municipios, oficinas alternas a la delegación, pues también para dar ese acercamiento al contribuyente y no se tenga que trasladar. Pues en este caso, como el Estado es muy grande, pues no se tenga que trasladar. Realmente es el Estado más grande de la República, ¿verdad? Aquí en Querétaro estamos haciendo, acercándonos, nosotros vamos a los diversos municipios para acercarnos y también tenerse contacto. Ahorita estamos tratando de buscar un acercamiento a través de los grupos organizados de la AFEC para poder acercarnos ahí a sus instalaciones que van a aperturar aquí en San Juan del Río. Y ver si podemos establecer un módulo también para acercar, ir nosotros a prestar nuestros servicios y que no el contribuyente se tenga que trasladar aquí a la ciudad de Querétaro. Claro, o sea, San Juan del Río ya es un proyecto para establecer un módulo por parte de ustedes. Sí, es un proyecto que ya tenemos para establecer, al menos, por lo menos una vez al mes estar acudiendo, que ya el contribuyente sepa que vamos a estar en un día determinado, para que, pues, si tienen alguna duda, podamos ahí prestarles nuestros servicios. Claro, ahorita físicamente continúan en el mismo lugar, ¿nos puedes recordar dónde están ubicados? Sí, estamos aquí en el municipio de Corregidora, estamos en la calle de Rufino Tamayo, número 28, ahí en la colonia Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Ahí seguimos, nuestras instalaciones siguen ahí desde que inició la delegación. Y efectivamente, si era regional, recuerdo que hemos invitado a algunos de los delegados que estuvieron antes que tu persona, incluso el contador Ceballos, que ahorita está a nivel nacional como su procurador. Muy buen amigo, por favor, cuando lo vea, mándale un saludo. Sí, claro, que es contador también. Sí, 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 es contador y tiene su maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero él es egresado del TEC de Monterrey, es un joven muy brillante, muy listo, que siempre fue un excelente alumno. Sí, excelente persona. Y excelente persona, sí, porque también tiene un don de gente muy agradable, muy agradable, sí. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nos empieces a orientar, licenciada, sobre las principales actividades que desarrolla la delegación, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pues mira, yo sé que para muchos de tu teleauditorio seguramente ya conoce todas las funciones que nosotros tenemos. Sin embargo, pues déjame recordarte. Pero hay otros muchos que no. Sí, déjame recordarte algunas de ellas. Tenemos nueve funciones sustantivas, sin embargo, las cuatro más importantes son las que te quiero platicar, porque aparte son las que al común del contribuyente pueden tener el acercamiento con nosotros. Una función que tenemos es la de asesoría. Es el primer contacto que el contribuyente tiene con la Procuraduría. Esta asesoría es de cualquier tema que tenga de carácter fiscal, alguna problemática que el contribuyente tenga con la autoridad fiscal federal, o simplemente que esté iniciando su actividad laboral y no sepa en qué régimen se tiene que ubicar. Nosotros los asesoramos, o aquellos que ya estén inscritos ante el SAT, pero que a lo mejor no sepan cómo cumplir con alguna obligación, nosotros tenemos esa función de asesorarlos. Perfecto. Incluso de ayudarles a presentar sus declaraciones. Ahorita con el nuevo sistema que pasó, que dejó de existir los repecos y se creó este nuevo régimen de RIF. ¿De incorporación? La verdad es que hemos apoyado a muchos contribuyentes a presentar sus declaraciones bimestrales, a enseñarles cómo entrar a mis cuentas. Qué bueno, ¿eh? Se han acercado muchos que han tenido muchas dudas y que muchos siguen teniéndolas, entonces nosotros les comentamos que se acerquen con nosotros, nosotros los podemos apoyar. Mensualmente tenemos contribuyentes bimestralmente que van de manera constante para que nosotros les presentemos sus declaraciones. Ahorita acaba de salir, bueno, está por salir la primera modificación a la resolución miscelánea y les están todavía dando más oportunidad, si no se regularizaron durante enero, ¿no? De que si les llega un primero o un segundo requerimiento, si no les ha llegado, pues todavía tienen el plazo para regularizarse. Para presentar todas sus declaraciones. Y ya definitivamente tendrán que abandonar el régimen si les llega un segundo requerimiento, que es por ahí lo que le digo. Sí, creo que es muy buenas todas estas reglas que ha establecido el SAT, porque mucha gente tiene desconocimiento. Anteriormente con la figura que estaba de repeco, la verdad es que era más fácil, nada más aportaban una cuota, entonces ya estaban acostumbrados. Entonces sí tiene que haber un periodo de transición, pues para que todas estas personas pues empiecen a, ahora sí que empaparse de cómo volver a presentarnos. A generar su cultura fiscal, ¿verdad? Exacto, exacto. Y para eso estamos. Y este servicio es el que proporcionamos para brindarles esa asesoría. Muy bien. Derivado de este contacto, Víctor, nosotros analizamos si el contribuyente ya trae un acto de autoridad en específico que le causa alguna lesión, pues ya lo podemos direccionar a otros, a cualquiera de nuestros servicios. Ok. Existen otros dos servicios que derivan de esta asesoría, que puede ser el de representación legal y el procedimiento de queja. Ok. Déjame comentarte primero este procedimiento de queja, es un procedimiento de salvaguarda de derechos del contribuyente. Ok. Es el procedimiento, pues que identifica primordialmente a la Procuraduría. Ok. Porque a través de este procedimiento, que es la mayoría de nuestras, las atenciones que tenemos, pues la verdad es que tenemos los funcionarios de la Procuraduría un acercamiento constante y de interlocución con las autoridades fiscales. Ok. ¿Con qué finalidad? Pues con tratar de arreglar la problemática que trae el contribuyente. Antes, o incluso estando el acto impugnado ante un órgano jurisdiccional. Ok. Entonces, es un procedimiento no jurisdiccional, en donde hay un acercamiento con la autoridad y nosotros ya le exponemos porque consejamos que le asiste la razón al contribuyente. La verdad es que ha sido muy efectivo, te puedo decir que del 100% de los asuntos que se presentan a través de la queja, pues el porcentaje de efectividad que hemos obtenido es el 80%. Muy bien. Esto también, déjame decirte que se debe a que la autoridad fiscal está muy receptiva a todas estas problemáticas, ha dado, le ha reconocido la labor que hace la PRODECON, que también siempre vamos con asuntos en donde efectivamente vemos que están vulnerados los derechos del contribuyente. Claro. Si derivado de este acercamiento que hay, no hay una solución a la problemática del contribuyente, pues lo que podemos hacer es emitir una recomendación. Ah, ok. Que es una recomendación pública, pues que es lo que le da fuerza a las actividades que nosotros desarrollamos. Porque si es necesario que le haga, le comente a tu auditorio que no somos un órgano jurisdiccional, tampoco podemos obligar a las autoridades a realizar determinado acto o que lo deje de hacer. Pero si ya dejan el antecedente, la recomendación, ¿verdad? La recomendación, que es pública y finalmente esta recomendación le puede servir al contribuyente para ofrecerla como prueba en su medio jurisdiccional. Prácticamente en sus medios de defensa, donde pueda él participar, puedan en un momento dado señalar en algunas de las, del cuerpo, de la demanda, incluso. El criterio que ha tenido un órgano especializado en la materia. Como ustedes, ¿no? Como es PRODECON. Definitivamente. Que bueno, fíjate que yo creo que este, este ámbito de la queja, este ámbito de la recomendación, que es donde más han tenido injerencia ustedes como PRODECON, ha sido algo que definitivamente para muchos de los contribuyentes ha sido muy grato y se ha, a través de este medio, solucionado muchas, muchas acciones que pudiésemos pensar que sí definitivamente traían un, un trasfondo de violación a los, a los derechos del contribuyente. Licenciada, si tú me lo permites, vamos a ir a una breve pausa y continuamos platicando de todas las acciones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y de manera específica cómo va, cómo va la Procuraduría aquí a través de su delegación estatal. Claro que sí. Gracias. Gracias, licenciada. En unos instantes regresamos con ustedes. Estamos platicando con la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aquí en Querétaro, la licenciada Reina Machuca. La licenciada nos ha estado ya comentando sobre algunas de las actividades trascendentes que ellas hacen, como otorgar asesoría, en este caso han ayudado mucho a los del régimen de incorporación y qué bueno porque en principio el propio SAT nos lo solicita a los gremios, a la UAC, a la Dirección de Ingresos, al propio Colegio de Contadores, así que bueno que la Procuraduría también esté haciendo esa función de asesorar y de apoyar a este nuevo régimen. Por otro lado, nos hablaba del caso de la queja y de las recomendaciones que se pueden llegar a emitir. Ahí nos quedamos, licenciada, si quieres continuar platicando cuáles son las cuatro principales actividades que desarrolla la Procuraduría. Así es. Mira, te comentaba que una vez que están en asesoría del contribuyente, analizamos nosotros su acto que trae y ahí también existe la posibilidad de que nosotros veamos que el acto es susceptible de que se vaya a medio de defensa. Entonces, lo podemos canalizar al área de representación legal. Aquí nosotros, como Procuraduría, asumimos una función de patrono del contribuyente, de su abogado. Nosotros interponemos los medios de defensa ante los órganos jurisdiccionales competentes, ya sea ante la autoridad administrativa a través de un recurso de revocación o ante el tribunal, un juicio de nulidad o un amparo incluso. Este servicio, sí, deja comentarte, y a tu auditorio, que sí lo tenemos topado. Es el único servicio en donde no podemos otorgarlo a cualquier contribuyente, sino únicamente a aquellos en donde el monto del crédito histórico no rebase los 30 salarios mínimos generales elevados al año, que son como 760 mil. 760 mil pesos. El monto del crédito histórico comentado. Histórico. Entonces, prácticamente te podría decir que es una labor que hace social la Procuraduría en ese sentido, pues con la finalidad de apoyar a aquellos que realmente no tienen los recursos para contratar a un especialista en la materia fiscal. Entonces, nosotros aquí nos convertimos en su abogado. El contribuyente incluso no tiene que saber nada de leyes ni nada de... por si es legal el acto o no. Nosotros en esa asesoría analizamos la viabilidad y lo informamos y únicamente le elaboramos la demanda, él lo firma y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Pero no es limitativo que, por ejemplo, un abogado que lo contrate, un contribuyente que su crédito fiscal esté excedido de los 760 mil que lo contrate, no es limitativo que ese abogado también pueda ir con ustedes a consultar alguna asesoría o algo que le complemente, ¿verdad? El servicio de asesoría está abierto para todos. Incluso te platicaba que el procedimiento de queja puede ir a la par que el medio de defensa. A lo mejor el abogado especialista está llevando el medio jurisdiccional, pero a la par el propio abogado, porque sí, muchos contribuyentes se asisten de sus especialistas, de sus abogados, y el propio abogado puede estar llevando la queja con nosotros. Entonces pueden ir los dos procedimientos a la par. Y te digo, en ese inter, a lo mejor se logra una solución. Hemos tenido casos en donde la propia autoridad, si nosotros logramos convencerla y les ponemos, damos todos los elementos y la autoridad efectivamente reconoce que hay una violación, ha habido casos en donde la autoridad se allana, ya en el propio juicio, con la labor que se hizo en la queja por parte de la PRODECON. Oye, qué bueno. Sí, o incluso ya se emitió sentencia y la autoridad dice, ¿sabes? ¿Qué? Pues en ese momento a lo mejor ya no presento el recurso de revisión, ¿no? Ok. Entonces, este... Ya no continúa con su recurso de revisión y hasta ahí quedó. Exacto. Acompañado en este inter, el abogado también con la labor que hace la procuraduría. La procuraduría. Entonces, la verdad es que estos dos procedimientos se han acompañado muy bien y hemos obtenido muy buenos resultados. No, es excelente eso que acabas de comentar definitivamente porque así pudiese ya no continuar avanzando el caso en este supuesto y definitivamente la labor de ustedes en ese sentido pues es muy grandiosa definitivamente, ¿no? Sí. Y bueno, y finalmente te comento una de las facultades que recientemente son de nueva creación entró en vigor. Esta facultad que nos otorga en 2014 que es la figura de los acuerdos conclusivos. Acuerdos conclusivos. Fíjate que este nuevo procedimiento que se establece en el artículo 69 C del Código Fiscal de la Federación nos otorga la facultad de que la procuraduría sea un intermediario entre el contribuyente y la autoridad a fin de que ellos traten de llegar a un acuerdo cuando hay un diferendo, cuando no están de acuerdo en sus diversas posiciones, siempre y cuando también exista por parte de la autoridad ya el ejercicio de sus facultades de comprobación. Como tú sabes, nosotros como contribuyentes estamos por ley pues obligados a pagar nuestras contribuciones, pero la autoridad fiscal tiene esas facultades para revisar si las lo hicimos de manera correcta, ¿no? Claro. Entonces cuando la autoridad ejerce estas facultades y inicia una visita domiciliaria o una revisión de gabinete y sabes que en esos procedimientos hay interlocución entre el propio contribuyente, y la autoridad, pero muchas veces no llegan a ponerse de acuerdo. Así es. Todavía existe este procedimiento novedoso que es otra alternativa más antes de que la autoridad emita su liquidación. En este caso sería antes de la... sería en el acta parcial o en el acta final, antes de... ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento? Es cuando la autoridad en cualquier momento del procedimiento realiza una calificación de hechos. Generalmente se da en el acta, en la última acta parcial o en el oficio de observación, eso es como que lo general en donde la autoridad dice, oye, ya revisé, yo considero que tus ingresos son mayores o que esas deducciones no proceden o cualquier circunstancia que ellos vean, ¿no? Una vez que hay esa calificación de hechos, el contribuyente puede solicitar esta, ante la PRODECON, la solicitud del acuerdo conclusivo. ¿En qué consiste? Mira, es una figura muy buena porque pues no afecta de nada al contribuyente si la presenta o no. Claro. La autoridad, vamos a pensar que se desarrolla el procedimiento y no llegan a ningún acuerdo, pues el contribuyente vuelve a... la autoridad inicia otra vez sus facultades, las reinicia, puede emitir su liquidación y el contribuyente tiene su derecho para impugnarlo. Ok. ¿Por qué pasa esto? Porque en el propio procedimiento se prevé la suspensión de los plazos. Desde el momento que el contribuyente presenta su solicitud del acuerdo conclusivo, nosotros tenemos prácticamente dos horas para mandar a través de un correo electrónico, o sea, es algo muy breve. Muy ágil. Mandamos este correo electrónico a la autoridad y le avisamos, el contribuyente fulano de tal ha presentado una solicitud de acuerdo conclusivo, te solicitamos que suspendas tu procedimiento y la autoridad en ese momento ya está obligada por ley a suspender el procedimiento. ¿Qué beneficios puede traer? Pues primero que en este nuevo procedimiento el contribuyente puede volver a aportar pruebas que ya no aportó durante el procedimiento de fiscalización. Muy bien. ¿Qué otro? Pues que está la presencia de la PRODECON, que si bien en el procedimiento no funge más que como un testigo, como un interlocutor en donde acerca las partes, en donde no hace esta labor de salvaguarda de derechos como en el procedimiento de queja, pero ya nuestra propia presencia pues genera cierta tranquilidad al contribuyente. Claro. Y también la autoridad dice, bueno, está PRODECON, vamos a tratar de buscar una solución a la problemática. Perfecto. Entonces, es otra alternativa más y si derivado de este procedimiento se llega a un acuerdo, fíjate que existe la posibilidad de que a lo mejor dice la autoridad, bueno, está bien, te reconozco estas partidas, pero estas no, entonces sí voy a determinarte por estas partidas. Claro. Entonces, hace su determinación y hay un beneficio que es la condonación del 100% de las multas. Ok. Entonces, es un beneficio muy bueno, pues porque con eso tú sabes que se puede reducir en mucho el crédito del contribuyente. Aunque no haya hecho ningún ajuste la autoridad, si se maneja con un acuerdo conclusivo, hay la posibilidad de que demostró tajantemente la autoridad de que esas deducciones, por ejemplo, no prosperan y ustedes intervinieron como en el acuerdo conclusivo, definitivamente hay la posibilidad de eliminar el 100% de las multas. Exacto. Sí. Es excelente. No llegaron a un acuerdo en cuanto a acreditar las diferencias que la autoridad observó, pero el contribuyente decide que no se cría un medio de defensa, que quiere regularizarse, autocorregirse y efectivamente tiene esa posibilidad de la reducción del 100% de las multas. Perfecto. Entonces, si se celebra el acuerdo, es importante que en ese caso, si se firma el acuerdo, pues ese acuerdo ya el contribuyente no puede impugnarlo y la autoridad se puede decir. Definitivamente ya por ley el contribuyente no puede interponer una demanda de nulidad ni nada. Ya llegó, por eso se llaman acuerdos conclusivos. No obstante, déjame decirte que ha habido casos en donde se llega a un acuerdo parcial. Entonces, aquello de lo que no se firmó un acuerdo y la autoridad liquida, el contribuyente sí lo puede conformar. Ahora, ¿y si el acuerdo conclusivo fuera por la totalidad, tampoco se puede llegar a amparar? Si ya lo firmaron, no. Ya nada de demandas en el tribunal. No, es un procedimiento de buena fe. Esa es la intención. Que todas las partes acudan con esa disposición de arreglarla. La parte de entrada, si tú quieres un acuerdo conclusivo, es básicamente para llegar a ello y para llegar a tratar de generar algún beneficio todavía adicional a lo que pudiste haber hecho. Sí, la verdad es que si pasara esta situación de que el contribuyente no está ante el acuerdo lo que impuna, pues se va distorsionando la figura. La verdad es que es lo que no se quiere. No se quiere que se pierda esa confianza con la que se llega al acuerdo. Que las autoridades sigan teniendo esta disposición para llegar a esa solución. Claro, y déjame comentarte, licenciada, que la propia autoridad hacendaria promueve los acuerdos conclusivos que de alguna manera es una actividad que ustedes están realizando prácticamente ya de una manera poco a poco mucho más frecuente. Sí, la verdad es que el año pasado se hizo una labor muy fuerte para dar a conocer esta figura se tuvieron los acuerdos con las autoridades fiscales a fin de que ellas, incluso en sus visitas, ya cuando están haciendo la visita, le tienen que dejar la información al contribuyente de que pueden llegar o solicitar el acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo. Muy bien, licenciada. Vamos a ir de nueva cuenta a otra breve pausa, si tú me lo permites. Sí, claro. Y la verdad es que estamos tocando tópicos muy, muy interesantes de orientación para todos ustedes, de lo que en efecto la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos puede ayudar a todos los contribuyentes en cualquier situación en la que se nos presente, desde la asesoría, desde la queja, desde un acto de fiscalización donde se pueda llegar a un acuerdo conclusivo, etc. Definitivamente es muy, muy recomendable que se acerquen a la Procuraduría para que en principio ellos tienen mucha, mucha apertura, incluso tienen una atención personalizada, es algo de lo que les caracteriza y definitivamente la intención es ayudar a los contribuyentes. Vamos a ir a una breve pausa, licenciada, si tú me lo permites. Y en unos instantes regresamos con ustedes. Estamos platicando con la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Amigos televidentes, continuamos platicando con la licenciada Reina Machuca García, ella es la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y nos está platicando sobre todas las actividades prioritarias, primordiales, en las que de alguna manera interactúan ellos y además ahorita nos va a platicar cuáles han sido los principales tópicos, puntos o actos que ha realizado la autoridad en donde ellas han tenido una participación muy, 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 muy directa, ya sea a través de la queja, a través de las asesorías, a través de los acuerdos conclusivos, etc. Platícanos, te escuchamos con gusto. Es importante que el tema, que el año pasado fue un tema pues recurrente y que ha sido también como el dolor de la cabeza de muchos contribuyentes, pues es el tema de las devoluciones. De las devoluciones de IVA sobre todo. Tanto de ICR como de IVA, ¿no? Pero sí hemos visto más problemática en las correspondientes a IVA. A IVA. La vez que las devoluciones de ICR, pues a través de este procedimiento de queja, la vez que tenemos el acercamiento con la autoridad, la autoridad nos dice, pues mira, están estas inconsistencias, le informamos al contribuyente, el contribuyente solventa, vuelve a presentar su trámite y se hace la devolución prácticamente. Entonces, han caminado muy bien estas devoluciones de ICR. Sin embargo, el tema de las devoluciones de IVA, pues ha sido un tema que ha causado mucho, mucho problema a las empresas, pues porque tú sabes que es un tema de flujo de efectivo, que muchas empresas, pues van solventando muchos gastos, ¿no? Con este flujo de efectivo que esperan. Lo tienen en sus flujos programados. Entonces, ¿qué ha hecho la Procuraduría? Fíjate que desde a finales de 2013, pues ha estado en una constante interlocución con la autoridad, viendo principalmente cuáles son las violaciones que a través de este procedimiento de queja que hemos recibido son más constantes. Déjame decirte que las quejas que más reiteradas es de que, pues, desisten sin que haya un requerimiento previo, desisten en el trámite de la devolución sin que hayan notificado debidamente el requerimiento o desisten por cuestiones de que no localizan a los proveedores, por ejemplo. Entonces, estas violaciones que hemos visto de manera constante en estos procedimientos son las que se le han señalado a la autoridad fiscal. Derivado de eso, se han llegado a muchos acuerdos. La verdad es que ahorita la propia autoridad es una interacción muy constante que tiene con la PROECOM para que nos dice, oye, necesito que tú veas si los trámites están caminando, ¿no? Les planteamos también la problemática de que estaban haciendo requerimientos excesivos que en muchos casos no tenían nada que ver con el tema del saldo a favor, ¿no? Sino de otras cosas, ¿no? Que dame la foto del inmueble en donde estás, temas que realmente no tenían que ver. Entonces, una vez que se presenta el procedimiento, el contribuyente, si la autoridad en relación al saldo a favor tiene dudas, tenemos ese acercamiento con la autoridad para que nos diga, oye, ¿tienes dudas sobre la materialidad de la operación? Entonces, vamos, permítenos que se acerque el contribuyente para que te exponga realmente cómo está, cómo funciona, cómo es su proceso de producción o cómo es la forma en cómo opera, pues para disipar todas estas dudas y que procedas a la devolución. Entonces, va caminando. No te puedo decir que sea algo que ya esté arreglado porque sigue habiendo mucha problemática y pues imagínate, la sigue habiendo para todos aquellos que no tienen ese acercamiento con la Procuraduría. Entonces, en este tema en específico, quiero invitar a tu auditorio que se acerquen con nosotros porque ha sido muy efectivo el que a través de la queja ellos presentan su solicitud de devolución, a la par presentan su solicitud de queja y vamos acompañándolos en este camino. Una vez que está la queja, la autoridad también ya está como comprometida a observar que no haya estas violaciones. Y te digo, ha sido el propio jefe del SAT a sus administradores locales de decir, oigan, vigilen que no haya estos requerimientos excesivos, buscar que los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación se cumplan. Entonces, creo que es una labor que se ha hecho la Procuraduría muy importante. También en 2014, derivado de todas estas violaciones que se vieron generadas, también una de las cosas que se logró es estas estrategias que publicó el SAT en materia de devoluciones, en donde cuando ejerce sus facultades conforme al artículo 22, noveno párrafo de sus facultades de comprobación, lo que se logró, por ejemplo, a través de la interlocución que hubo con la Prodecon es que si se daba la visita, pues que al momento en que concluyera el plazo, ya sean los 90 o los 180 días, pues en ese momento también ya se emitiera la resolución, en el sentido que fueran negando o devolviendo, porque muchas veces pasaba que concluía el paso al plazo de la visita y otra vez se iba a un término que no tenía para cuándo resolviera. Entonces, esto creo que le da un poquito más de seguridad al contribuyente. Y pues eso, que se acerquen para que también la autoridad tenga conocimiento de cuáles son las violaciones que están dando durante este trámite, y ya no sea tan tortuoso el camino que tenga que seguir el contribuyente. Definitivamente yo creo que parte de la participación activa de la Procuraduría ha provocado el hecho de que definitivamente empezaran recientemente ya a fluir otra vez las devoluciones. El único atoroncito que vemos por ahí es que no te devuelven todo, te devuelven de manera parcial, te dejan de devolver algunos saldos, por ejemplo, a favor de IVA, una parte de los saldos a favor de IVA, por las compulsas que pudiesen llegar a ser con terceros que no han contribuido y que uno no tiene la culpa si tu proveedor no está contribuyendo. Sí, fíjate que este tema, creo que es un tema que ahorita de hecho está, pues, este... Está muy calientito, ¿verdad? Sí, está muy caliente. De hecho, digo, recientemente, si gustan consultar la página de la Procuraduría, acaba de salir una recomendación, la recomendación 7, en donde se toca este tema. Ok. Desgraciadamente, pues aquí no hubo esa disposición de la autoridad para que hubiera un arreglo, pues, obviamente ellos cuestionan el que, pues, el fisco no recibió ese IVA, que, pues, fue pagado por la empresa, pero nunca se enteró, pues, dicen, no puedo devolver algo que el fisco nunca recibió, ¿no? Entonces, pues, sí, es un tema bastante ahí ríspido, pero se emitió la recomendación por parte de la Procuraduría a una empresa, es la 7 del 2015, entonces también, este, pues, digo, como te comentaba, esta recomendación seguramente le va a servir a esta empresa, pues, para cuando vaya al medio de defensa, ¿no? Y por ahí ya tenemos un criterio aquí en Querétaro, por ejemplo, de un asunto que se interpuso juicio de nulidad por parte de la Prodecon Querétaro, y el tribunal también ya se pronunció diciendo, ¿sabes qué? No, no puedes condicionar la devolución del saldo a favor del contribuyente por el incumplimiento que hizo un tercero, ¿no? Claro. Entonces, ahí, pues, ejerce todas tus facultades sobre el otro, ¿no? Mejor ejerce tus facultades con el tercero, ¿no? Efectivamente. Para que pague y ya recuperes tu devolución o lo que sea, ¿no? Entonces, si ves, se van conjuntando todos estos criterios que le van a servir a cualquier contribuyente para obtener esos saldos a favor. Ya está la opinión en esta recomendación que emitió la Prodecon, y, como te digo, ahí ya los tribunales se están pronunciando también en el mismo sentido. Qué bueno, Reina, yo creo que es muy trascendente aquí la participación de ustedes para que empiece a fluir todo esto. Sí vimos que empezaron a fluir, digo, devoluciones que tenían meses y meses y meses que no se les veía para cuándo y empezaron a fluir, pero desgraciadamente empezaron a fluir de manera parcial. Y, bueno, ya fue un aliviane, pero ahorita todavía eso nos provoca tener que trabajar doble o triple porque tenemos que volver a solicitar la devolución de lo que no nos hicieron y luego viene el requerimiento de información de la autoridad y hay que subir. O sea, es un trabajo doble, triple o cuádruple. Sí, pues te digo, es importante que se acerque. Para eso estamos nosotros. Para muchas veces también, afortunadamente creo que en Querétaro hay buena comunicación con las autoridades fiscales. Sí, mucho, mucho, mucho. Están muy abiertas. Están muy abiertos. Entonces, pero digo, el que ya esté el procedimiento de queja seguramente también va a agilizar el que se den de manera más, fluyan más rápido estas devoluciones. Fíjate que nos toca participar en las reuniones de síndicos del contribuyente con las autoridades hacendarias, en este caso representando al Colegio de Contadores y definitivamente tanto la licenciada Rosario de Fiscalización como el licenciado Corona de Atención al Contribuyente son dos personas que dirigen las reuniones y que tienen muchísima apertura. Y señores, acérquense con nosotros. Si algo está atorado, una devolución, una revisión, todo, acérquense con nosotros y vamos a tratar de que todo se resuelva adecuadamente. Sí hay muchísima apertura por parte de los autoridades. Es lo que nosotros hemos visto, digo, qué bueno, porque pues esto... Aparte, a mí gratamente me he dado cuenta y digo, también las autoridades del SAT así me lo han compartido, pues de que en Querétaro la verdad la cultura del empresario, del contribuyente es pagar. Es muy bueno, fíjate que Querétaro... Eso es formidable, ¿no? Sí, yo tuve chance de hacer una investigación sobre elevación fiscal en Querétaro ahí en la universidad y comparado contra otras ciudades como León, Guanajuato, que son muy evasores y algunas otras ciudades que, bueno, no es bueno tampoco hablar mal, pero en principio Querétaro es una ciudad de contribuyentes cumplidos. Sí, y la vez que bueno, porque al final... El SAT te lo han de platicar. Sí, te digo, ellos fueron los que me lo comparten. Ajá, ok. Es muy bueno porque también una de las facultades de la propia Procuraduría es fomentar la cultura contributiva. Claro. Entonces, pues digo, a ti, a mí como contribuyentes, pues también creo que uno de nuestros derechos es que así como nosotros contribuimos al gasto público, pues lo haga toda la sociedad. Claro. Entonces, también es que bueno, a mí me da mucho gusto. Es parejo porque ves al vecino que gana muchísimo dinero y no paga nada de impuestos, pues tú empiezas también a... Sí, sí. Te empiezas a contraer, desgraciadamente, a contagiar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es una historia muy larga lo de la cultura fiscal en México, pero en principio parece ser que toda esta serie de obligaciones y entre otras, que es una de las que me gustaría que tocáramos ahorita en el siguiente bloque, licenciada, es sobre lo de la contabilidad electrónica. Nos han escogido dentro de la OCDE como el país pionero para hacer este tipo de acciones, a pesar de que hay países como España que ya tienen años con la contabilidad electrónica, claro, no de la misma acción tan fuerte como se está estableciendo en México. En México realmente toda esta obligación de la contabilidad electrónica está un poquito rígida, un poquito complicada. Y bueno, dentro de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico se eligió a México por ser el país de menor recaudación tributaria para que empezáramos con esta obligación que ha sido muy complicada y que sí nos gustaría que nos dieras la óptica de la Procuraduría, de la Delegación de la Procuraduría para que pudiésemos en un momento dado ver y escuchar qué es lo que ustedes piensan. Bien, licenciada, vamos a ir de nueva cuenta a otra breve pausa. Vamos a entrar ya al último bloque para que toquemos ese tema y también el tema de las deducciones personales que están a punto de aplicar todas las personas físicas en su declaración anual ahora en el mes de abril. Claro que sí. En unos instantes estamos de nueva cuenta con ustedes. Amigos contribuyentes, a pesar de que el propio Código Fiscal de la Federación nos establece la obligatoriedad de que tengamos ya en fechas recientes que cumplir con una nueva obligación que es la de llevar una contabilidad electrónica y que esta se tenga que subir a la página del SAT, como se decía originalmente, pero ahora decimos a una nube cibernética que ha contratado el SAT con Microsoft y que de alguna manera tenemos que tener en esa nube a disposición la contabilidad a la autoridad hacendaria. Toda esa serie de acciones, esa serie de modificaciones al artículo 32, 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación han provocado una serie de malestares en muchos empresarios, en muchos contribuyentes, o que no tienen una contabilidad adecuada, o que no... o que tienen una contabilidad retrasada, o que simplemente no quieren que la autoridad tenga de inmediato en sus manos toda la información para que pudiese la autoridad disponer de esa información sin haber mediado gestión de autoridad. Entonces es muy importante que oigamos la opinión de la PRODECOM respecto de esta reforma al Código desde el año pasado y de esta reforma al reglamento del Código Fiscal de la Federación de la Contabilidad Electrónica, y que bueno, ahorita nos dieron la oportunidad de que hasta el día 7 y el día 9 de abril podamos subir las personas morales y las personas físicas la contabilidad electrónica a la página del SAT. Ha sido un poquito, o un muy, 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 llamémosle así, ha sido muy latoso, licenciada, esto, porque cada movimiento contable es entrar y salir de internet, entrar y salir, entonces se vuelve esto muy lento. Sabemos que ha sido, que todos los despachos y muchos negocios han tenido que modernizar sus equipos, ha tenido que aplicar mayor inversión, modernizar el software con las empresas que lo diseñan, todo lo de la contabilidad electrónica. Platícanos, ¿qué opina la PRODECOM de la contabilidad electrónica? Mira, la posición de la PRODECOM desde un principio en este tema tampoco ha sido en contra. Sabemos que ya todos estamos ya inmersos en todos estos programas de la tecnología, que tenemos que ir encaminados. Sin embargo, sí ha estado la Procuraduría, pues, viendo todas estas malestares, ¿no?, a través de todos estos grupos organizados de los colegios, pues, de toda la inconformidad que hay, ¿no? También derivado de esto, el año pasado, pues, la nuestra titular estuvo en una constante interlocución con el jefe del SAT, con las autoridades del SAT. Se nos platicaba el subprocurador Ceballos. Así es, para, para, este, pues, de entrada que la disposición, la obligación no entrara ya en 2014, ¿no?, como algo obligatorio. Sí. A través de esta labor que hizo la Procuraduría, pues, fue que se logró que se diera esta progresividad, ¿no? Se definiera. Primero que aquellos que excedían de los cuatro millones fueran los que entraran con la obligación en 2015, y para aquellos cuyos ingresos eran menores en el ejercicio, bueno, en el ejercicio del 2013, entraran hasta, hasta 2016, ¿no? Así es. Entonces, ese fue, digamos, que el primer logro que se hizo a través de toda esta interlocución que hubo entre organismos, entre colegios, entre, este, la Prodecon y el propio SAT. Entonces, creo que fue un logro importante. Posteriormente, este, también el, el que se fuera más claro, ¿no?, a ver esto del código agrupador, que se fuera más preciso en todo esto, que es lo que tenían que cumplir los contribuyentes. Entonces, al final también creo que el que no, que nada más sea la balanza de comprobación y la, el, 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 la... ¿Catálogo? La catálogo de cuentas, y no también las pólizas, sino nada más que las pólizas fueran al requerimiento de... De la propia autoridad. De la propia autoridad. Entonces, ha, ha estado en esa labor la, la Procuraduría. También el, el punto que, que la Procuraduría ha señalado y que nos ha manifestado que tenemos que estar atentos, ya pues en el momento en que se dé esta aplicación de la norma, es vigila que no haya, pues, violaciones, ¿no?, en, en la actuación de la autoridad. Que si cuando ya entren al, a, a la, a subir la contabilidad, pues si no funciona el sistema, si no le quiere aceptar a X o Y, o le están requiriendo mayor información, pues todo estar al pendientes, pues para ayudar a los, a los contribuyentes. También déjame comentarte que el año pasado, pues no se habían presentado amparos en contra de la contabilidad electrónica. Sin embargo, pues también a petición de, de todos estos organismos, de empresarios, y eso la Procuraduría ya, este, está ofreciendo el servicio de interponer amparos en contra de la, de la contabilidad. Y recientemente, en la última oportunidad que se tuvo, este, que venció el dieciséis de, de febrero, pues se presentaron, a nivel nacional, fueron seiscientos amparos los que se presentaron, este, de la, de la contabilidad electrónica. Entonces, sabemos que es un tema, pues bien delicado, ¿no?, porque la verdad es que así ha causado mucha polémica. Ya entendemos esta, esta situación y creo que es lo que tiene que, este, prevalecer el que no haya inseguridad, ¿no? Que entendemos esta posición de los empresarios que dicen, oye, yo tengo que subir información, ¿quién va a tener acceso a ella, no? Ese es, es la, la, es, es lo que muchos empresarios opinan, ¿no? Al empresario, entonces, sí, este, va, creemos que, que va a haber resultados probablemente favorables ahora en las interposiciones del amparo, digo, creo que el hecho de que ya la corte haya otorgado la, la suspensión. La suspensión. Pues bueno, para aquellos que los interfusión, pues de entrada ya no tienen que cumplir con el envío, ¿no? Así es. Sí, la recomendación de la procuraduría es, prepárense, 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 porque si no se gana el amparo, tienes que mandar todo. Todo. Lo que, desde el momento en que tenías la obligación. Así es. Entonces, sí, nuestra recomendación es que se siga preparando el empresariado para que vayan teniendo ya toda su contabilidad de manera electrónica. Claro. Ya que decida la corte, será quien decida si su envío, pues es constitucional o no. Claro. Creemos que esa, esta postura que nos manifiestan, oye, está bien que tengamos todo electrónicamente, porque así ya está el nuevo esquema, ¿no? Este, ya a nivel mundial es lo que se pretende que todo sea vía electrónica, pero que esté a disposición de la autoridad, que esté a disposición cuando la requiera. Que no tengas que hacer todo el proceso de subirla, porque todo eso es muy lento. Ahorita está muy lento, incluso te comento, licenciada, hemos tenido que estar invirtiendo en softwares y en, y en, este, vamos, en equipo, en equipo de cómputo, sobre todo cuando nos manejamos en una red y todo eso, este, en servidores de mayor capacidad y todo eso ha encarecido el proceso. Y, y desgraciadamente también los propios contribuyentes, nuestros propios clientes de los despachos en ocasiones no nos pagan ese servicio adicional que nos provoca el que tengamos que hacer la contabilidad incluso un poquito más, más lenta, con más detalle, con más, con más, con más puntualidad y con, y con cambios como lo ha, como lo ha solicitado. Sí, y pues digo, finalmente creo que también, el, que también tenga la certeza de que, pues el sistema también va a funcionar, ¿no? De manera correcta, ¿no? Como tú me comentabas, pues es lento, o sea, tiene que darse, creo que va a ser un proceso, ¿no? Un proceso de transición, pero sí creo que se tiene que velar, se tiene que velar en todo momento y también en eso va a estar pendiente la Procuraduría, pues que no haya arbitrariedades, que no se violen estos derechos de, de los contribuyentes. Ahí también le invitamos a, a todos tus, eh, eh, televidentes de que se acerquen, ¿no? Cuando haya, este, este, tengan alguna dificultad, pues para también que el SAT sepa cuáles son las inconsistencias que se están observando, pues como bien sabes ya la obligación, ya se pasó ahora otra prórroga para el 3 y el 7 de, de abril. Entonces, este, pues digo, si ya se, se materializa en este momento, pues empezaremos a ver, ¿no? Cómo, cómo funciona todos estos sistemas del SAT. Yo creo que lo idóneo sería que, lo que, lo que dijiste al final de, de tu comentario hace, hace unos instantes, que tengamos todo ya en electrónico, que no tengamos la obligación de subirlo porque no saben muchos empresarios quién va a disponer de esa información, que se tenga todo en electrónico y que la autoridad a través del buzón tributario nos vaya, nos vaya solicitando lo que requiera para, para cualquier acto de fiscalización, etcétera. Vamos a cambiarnos tantito de tema, eh, porque ya tenemos poquitos minutos para atacar este último tema que también es muy importante ya que en el mes de abril todas las personas físicas tienen que presentar su declaración anual y también han, han estado ustedes recibiendo, pues me imagino que algunas inconformidades por parte de los contribuyentes en el sentido de que las deducciones personales que se nos da oportunidad de disminuir en la declaración anual ya tienen un tope a partir de esta declaración dos mil catorce que se presenta en el mes de abril del dos mil quince. Ya por último, licenciada, platícanos de esto. Fíjate que, que la Procuraduría, pues desde que salió esta, esta disposición que establece el tope, pues es, buscó, analizó la, la disposición y vio que a nuestro juicio es regresiva, que afecta a aquellos cuyos ingresos son menores. Claro. En virtud de ello estamos, la Procuraduría está, está invitando a los contribuyentes que estén en el supuesto de que tengan deducciones y que pues se vean limitadas por el tope que se estableció, que acudan con nosotros para que nosotros veamos la posibilidad de interponer un amparo. Entonces, estamos trabajando ya en la elaboración de este amparo, que es un amparo de carácter social también, porque únicamente va, vamos a prestar el servicio para aquellos cuyos ingresos anuales no hayan ejercido, no hayan excedido de novecientos treinta mil pesos. Claro. Entonces, es lo, las demás personas, pues sí podrán interponer sus medios, pero tendrán que acudir a un especialista. Sin embargo, nuestra labor, aquí la limitamos a una labor más que nada social de apoyar a aquellos que menos recursos tienen y te repito, es una, una labor que queremos invitar, no nada más a que acudan para que ya están, ya presentaron su declaración y quieran ver si procede el amparo, sino que incluso en la, en la propia Procuraduría vamos a prestarles el servicio de presentar su declaración. Entonces, tienen esa posibilidad de acercarse con nosotros, de que los asesoremos antes de que presenten su declaración, auxiliarlos si gustan en la presentación de la declaración y nosotros les estaremos diciendo si están en los supuestos para interponer el juicio de amparo. Entonces, es una de las intenciones que ahorita tiene la Procuraduría más, más, este, fuertes que en las que está haciendo una labor de, de difusión, pues para dar este servicio, ¿no? Que creemos que sí es bastante regresiva y desproporcional, no está atendiendo a la real capacidad económica del contribuyente. Yo creo que es muy trascendente lo que acabas de comentar aquí. La única duda que me quedaría ya para que termináramos con esto y nos aclararas, licenciada, es específicamente el hecho de que el contribuyente sí debe, debe de cumplir con los límites que hasta ahorita se señalan de los cuatro salarios mínimos o del 10% del total de los ingresos. Presentar su declaración respetando esos límites y luego vendría el amparo social. Sí, 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 la verdad es que aquí, entre los 15 días siguientes. Exacto, tiene que haber la aplicación de la norma. Ok, de la norma. Entonces, la aplicación de la norma se da precisamente con la presentación de la declaración. Perfecto. Efectivamente, ahorita, pues estará limitado al tope que establece la ley. Así es. Ya con la interposición del amparo, si el resultado es favorable, pues entonces podrá presentar una complementaria. Incluir deducciones. Para incluir las demás deducciones, exacto. Muy bien, claro, fue muy claro lo que nos señalaste ahorita ya al final. En verdad, licenciada, felicitamos a la Procuraduría. Sabemos que es un organismo que necesitábamos todos los contribuyentes que existiesen. Sí, sí, sí. Y que bueno, se aventó una buena transición de años desde que sale por primera ocasión publicada en el Código Fiscal de la Federación. Pero qué bueno que ya está en actividad y qué bueno que el día de hoy dimos a conocer todo lo que está realizando la Delegación Querétaro y todo el acercamiento que pueden tener. Reitéranos, por favor, los teléfonos. Si nos haces favor, licenciada, los teléfonos y su ubicación nuevamente para que todos los componentes puedan. Queremos invitar a tu auditorio a que acudan con nosotros, que nos tengan confianza. Nosotros los vamos a auxiliar. Estamos ubicados en Rufino Tamayo número 28, en la colonia Pueblo Nuevo, aquí en el municipio de Corregidora. Y nuestro teléfono es 2250-898. 2250-898. Así es. O también por correo electrónico. Pueden mandarnos un correo a delegacionquerétaro.gob.mx. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por haber estado. Muchas gracias a ti, Víctor. Gracias por haber estado en este programa 100% confiable y es abierto para ustedes. Muy amable. Muchas gracias. A veces que quieran ustedes venir, para nosotros es idóneo el poder comunicar a todos los contribuyentes de toda la actividad que están realizando y de la existencia latente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en este caso tu, licenciada Reina, como delegada. Te felicitamos y bienvenida a Querétaro. Muchas gracias. Bienvenida a Querétaro. Vas a ver que vas a vivir muy, muy a gusto. Sí, ya lo estoy experimentando. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por seguir este su programa 100% confiable. Hoy platicamos con la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y fue un programa muy, muy, muy grato porque aprendimos muchas otras cosas más que ofrece la Procuraduría. Acérquense a la Procuraduría con confianza y también nos vemos la próxima semana en este su programa 100% confiable. Muchas gracias por haber estado con nosotros.